Scott Scott Shhh Shhh Brr 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 Louie Brr F&M On The Track 7-0 le metemo 7-0 Brrrrr a tías de cuadra le hacemos pila de agujero 7-0 le metemo 7-0 A tías de cuadra le hacemos pila de agujero Nosotros revientamos caco, ustedes revientan chaleco No me resten los pvp, somos los mejores en esto Me quitaron el mp40 y tengo las dos tiros Si tu me ganes este pvp de una me retiro Tengo sensibilidad, ese es mi mentalidad Y si te subo la mira yo te mando más para allá Te compro tu chaleco pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Bájale esa movie que aquí no somos novato En México tan claro de mi todos los vatos 7-0 le metemo 7-0 A tías de cuadra le hacemos pila de agujero 7-0 le metemo 7-0 A tías de cuadra le hacemos pila de agujero Por la parada y no saque tu cabezón Tengo las dos balas que te manda por otra dimensión Ando con tenino parecen atención Antes de frontia tiene que quitarme el cinturón AK-47 con el flow de dragón O si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla el que le mete sazón Soy la para de Free Fire y el mejor de la región Ando con el RB la para del Real G Canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de Free Te metemo 7-0 pa' que te vayas feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Se aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas Ando con la recorta de este loquito de la maja Donde donde esta el logante el que le voy a quitar la faja 7-0, 7-0 De un solo ecopetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los roguayles somos todos estos ruceros 7-0, 7-0 De un solo ecopetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujeros En el clan de los roguayles somos todos estos ruceros Bájale esa movie que aquí mo' somos novato En México tan claro de mi todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos tulpenes Y si quieres frontearla aquí sobran billetes de cienes A mi me acusan de macro Pero no se lo que es eso Mejor lo aprendí a subir mira Tu solo revienta chaleco Te meto 7-0, ecopeta yo te entierro Si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero Tengo el saco, ahora primero todo pasa yo no frego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico Porque yo te hago emotes Yo te meto headshot Y tu da todo pecho 7-0, le metemos 7-0 A ti y a tu coro entero Y hacemos pila de agujeros Y le metemos 7-0 Y hacemos pila de agujeros Muere de primero FMI on the track FMI on the track FMI on the track FMI on the track